8 y 21, empieza a agarrar hambre aquí en Santa Fe Directo, termina el programa, nos cruzamos aquí nomás a Lechata a desayunar y te invito a hacer lo mismo. Y si tenés hambre y andás cerca de la costanera al mediodía, también menú ejecutivo muy barato, conveniente, económico. Vamos a ver qué nos ofrece Lechata. Lechata a desayunar.